Muy buenas noches, seguimos aquí desde El Alcón Galáctico, esta vez con Arlequín. Arlequín, ¿qué nos puedes decir de la función que nos tienes preparada para la próxima semana en beneficio de tu sobrino? Bueno, mira, pues aquí, bueno, este, pues el profesor, este, Black Shadow, pues nos confirma para el, para el próximo, pues domingo. Y como lo comentamos, ¿no?, pues la, este, la familia policícica se sigue siguiendo para cada una. Y ya me confirma, este, Black Shadow, los hermanos Fuerte, Cosaco Loco, Estrella, este, Pumera, Fuego, digo, son puras estrellas, tanto de Toluca como de la CDMI. Y bueno, es por la causa de mi sobrino y pues ahí estaremos, ¿no? Pero, primeramente, Dios, no va a estar bien. Aparte, vamos a contar con el, con el sonido Uyuyuy y vamos a contar con una cámara de, este, pues, de fotografía para todos los que quieran tomarse, pues, fotos. Para, este, para las rifas de la máscara del doctor Muerte, del hermano Muerte, perdón, perdón, del hermano Muerte y bueno, pues ahí vamos a estar. ¿Qué más nos tienes preparado para ese día? ¿Alguna lucha en especial que te gustaría? Bueno, mira, pues, primeramente, Dios, que se nos habla, digo, este, voy acá, pues, de pareja de caos, voy de pareja, pues, de caos, y bueno, pues, ojalá y que mi compañero, el Acero, que es de, el Consejo, pues, mundial, esté, pues, presente con el famosísimo último latino que ya le quité, pues, su caballera aquí en Toluca. Y qué bueno que vaya para la ciudad, para estar yo con mi gente, porque yo estuve aquí en Toluca con su gente y lo rapé. Y ahora le toca estar con mi gente. Y bueno, pues, ojalá que salga ahí un buen reto con el último latino. Eh, pues, todo, ¿qué es todo lo que nos pueden decir por ahora? No, y que sigan acá apoyando, pues, para la causa, este, ya lo que es, este, mi familiar ya puso cuenta y todo para la causa de mi sobrino. También la dinámica de la máscara. Bueno, pues, la dinámica es ahí en la fusión, hay que compren sus boletos para que se ganen la máscara de los hermanos fuertes, que nos regalaron, es un obsequio que lo, bueno, que lo tomo muy en cuenta. Y primeramente, Dios, vamos a fundar mucho dinero por el sobrino cristiano. Muchas gracias, porque ya sabes que ahí estamos también apoyando. No, pues, ya lo sabemos que ahí su locura entre nosotros está, pues, siempre por el tema ahí. Muchas gracias. O sea, a ti y a tu hermano, que le gusten los hombres, lo quiero mucho. Gracias.